Y entonces vamos a ir avanzando en este video. Yo le voy a dar play, solo se va empalando y vos vas a ir leyendo. Vos saltar a consigno y completando sobre la pantalla con lo que consideres que haya que elegir. Que haya que elegir, ¿sabes? Ok. Más allá de la afilidad propiamente del video, hay un mensaje muy lindo detrás de lo que se ve. Es como que cuento una pequeña historia a través de imágenes, sin diálogo. Y... Recuerda en progreso. Bien, ahí tenemos la primer pausa, la primer pausa que nos aparece. Consigna, que dice. Put the word in order. Bien. ¿Está muy fuerte el volumen del video? ¿Está muy fuerte el volumen del video? No, está bien. Ok. Bien, entonces fíjate que ahí abajo tenéis las tres palabras, esto ya lo veíamos iniciado en la clase de palabras. La clase de palabras, la clase de palabras, la clase de palabras, la clase de palabras. Lo que no me deja es si toco los... no me deja... No, lo que vos tenés que hacer es lo que vos tenés que hacer es lo que vos tenés que hacer es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con la forma esa de anotar. Con la forma esa de anotar. ¿Con cuál, Ile? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Con el anotar. ¿Cuál, el anotar? ¿Diste? Sí. Ah, ok, con el texto. Con el mismo lápiz. Con el mismo lápiz. 1, 1. Bueno, ya no sabemos. 1, la que vaya primero, ¿no? La gente, ¿no? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. O con el texto mismo. O con el texto mismo. Ahí veo que estás anotando. Ahí veo que estás anotando. Perfecto, ahí está. Perfecto, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, espera que... Y está, ahí está. Y está, ahí está. Perfecto, perfecto. Y entonces ahí nos habilita a continuar, a continuar. Bingo, dice. Correcto. Y continúa el video. Y continúa el video. Bien. Ah, esta era la que no podía. También, igual. O sea, que se veía, era que bueno. Sí, era que bueno los brazos. Lo más que llegás. Lo más que llegás. Entonces, ¿qué dice la consignia? ¿Qué dice la consignia? Y dice, to fill in with can or cannot fill the gap. Very good. Remember, can, 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 can. Can, can. Excelente. En este tipo de ejercicio hay que respetar, sobre todo los que son anotos. Can, 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 can. Globo. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Ok. 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 Task. Bien. Put the words in order. Very good. Entonces dice, put the words in order. Put the words in order. Try the can, 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 can write. Uy. A ver. Esto se me complico ya. Vamos con el pelaje. ¿La lapicera como para? Eh, draw. O dibujar, no sé si lo �ese en inglés o en español. Esto al lado del texto es dibujar, o draw, que se escribe drown. tysią. Crucs. Bises. No se ve, ¿no? No, no A ver si le cambio el color No, igual no se Yes, yes, ahí la veo Dei, ok Trolla y que es? Bien Fíjate que vos tenías una imagen Algo Pasaba Y ahí se me salió A ver, sí Hay algunas palabras Que nos dan La clave Nos dan la pista de si van Esta es la época La bicicleta Sí You ride a horse Un caballo Un caballo Y el shopping trolley Ride Como podríamos decir que se Mula en cierto aspecto Porque en la moto, en la bici En el caballo lo que tiene que ver es montar Entonces podemos traducir ride como montar Montar bicicleta, montar moto, montar caballo Mientras que en este caso el shopping trolley no se monta con algo Entonces ahí lo encontramos en el sentido de como decir Largo, moír Largo, moír No, como te se vas solo Te vas solo ¿Cierto? ¿Se entiende? Bien ¿Se entiende? Perfecto Excelente 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 Can the man cross the street select the right answer? Very good, it's good, the situation. Can the man cross the street? Entonces, entonces... Voy a volver, voy a volver. A ver si de atrás, de atrás. Ay, no me deja volver. O sea, no sé si te acuerdas. Estaba en verde para que... En verde tenía que esperar. Ay, no le presté atención a eso. Dice de tú. Dice de tú. Podría parar, pasar, pasar... No. Al igual. Al igual. Entonces sería... No, he, can, can't. Very good. Very good. This one. This one. Yes. Very, very good. question number 6, question number 6. Can the old Hi-Walk fast? Select the right answer Can't they all lady walk fast Select the right answer Fast Can't she walk fast No, no She can't come Very, very Excellent, excellent Very, very Excellent Very, very 7, number 7 Select the one and cut Ok Eh, bueno Esta va a primera Ok Ok Seat Excel, excel, excel Can you read the sentence please Can you read the sentence please Yes Put the word in order The sentence, the sentence Ah, the man can't stop the car Very, very No, no, no bien feel in which can or can or can't very good the man can can yes at the beginning at the beginning he can in reality he could but no in reality he always but his emotional not allowed so he can't stop the door can 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 help people ¿Puedes leer el número 10? Sí. ¿Puedes el hombre en azul azul ayudar a personas? Muy bien. El azul es un color. Ah, violeta. Sí, exactamente. Bordó, pura, violeta. Sí, me parece que sí, me pareció para la violeta. Sí. Medio bordo. Y dice entonces, ¿Puedes leer el hombre en azul azul ayudar a personas? Teniendo en cuenta que está ahí. ¿Puedes leer el hombre ayudar a personas? ¿Con las manos en los bolsillos? Ah, no, no, entonces no. Tal cual. Como que podría, pero está con la misma actitud que tenía él al inicio. O sea, totalmente ligado. Totalmente ligado. Sí. Entonces, entonces... no puedes el número 11 la última pregunta Sí. ¿Puedes ayudar a las personas? Sí. ¿Puedes ayudar a las personas? Sí. A ver, ya te escribo. Sí. Sí. I am... No. I... Am... El... People. People. Yo tiro puta, eh. Como village people. People. No como... Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Sí, puedes. Muy bien. Excelente. Lo tengo. Gracias. ¿Qué te pareció? Muy lindo, eh. Muy didáctico. Muy piola. Me encantó. Y lindo el mensaje también, ¿viste? Y lindo el mensaje también, ¿viste? Total, sí. La verdad que se los ingenian para todo esto, eh. Mirá cómo aprendés inglés de alguna manera desde lo social, desde lo... Muy piola. Tal cual. Tal cual. Y me parece también que esto no es una pauta de introducir la parte de lo que sería la cultura. En este caso inglesa. En este caso inglesa. En muchos países hay muchas culturas, incluyendo la nuestra. Pero si comparamos en líneas generales las culturas latinas, o con raíces latinas, y las culturas con raíces sajonas, suelen tender a esta cuestión más individualista, más egoísta, si se llegara a querer. En Latinoamérica hay, primero, un concepto muy fuerte de familia, además también de un concepto de familia como mujer ampliada. Y en países sajones, o europeos incluso, también de raíces latinas, pero no de Latinoamérica, se tiende a cerrarse más en la familia nuclear, primero. Y sobre todo en como más independencia, incluso dentro del mismo seno familiar. Es raro que los jóvenes estén hasta grandes con sus padres, se suelen independizar bastante pronto, más allá de contextos económicos, ¿no? Y en Estados Unidos son medio así también, ¿o no? Sí, 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 tal cual. Por eso justamente... Son más fríos, son más distantes. Bueno, por eso tanto... La cultura, ¿no? Cuando te dicen que van a vivir allá, es como que lo que más extrañan es esto. Nosotros nos juntamos cualquier boludez, es motivo de juntada. Vamos a tomar algo, vamos a comer algo. Sí, exacto. Nunca leer un libro, vamos a tomar algo, vamos a comer algo. Siempre alrededor de una mesa. Siempre alrededor de una mesa. Olvidate. Pero bueno, eso de ellos es como que son muy fríos, ¿no es verdad? Sí, sí. No tienen tanta necesidad de afecto de socialización, como que hay otros objetivos. Y eso también es por el contrario lo que les llama mucho la atención cuando viene gente del exterior y conoce países latinoamericanos, la familiaridad con que tendemos a... Sí, tal cual. Y se me ocurre también el lenguaje, ¿no? Hablando un poquito de cómo... Obviamente que va a influir porque no es el mismo... Desde lo cultural, cambia totalmente la conexión del lenguaje con lo que yo digo, cómo lo digo. Más allá de la gramática, ¿no? Digo, de cómo te familiarizás con el lenguaje de ellos. Porque desde otro lugar, más allá de que sea gramaticalmente, culturalmente, es interesante. Sí, exacto. Y de hecho, haciendo referencia a esto que mencionás, es interesante que... Creo que es el ejemplo más claro de lo que siempre digo, de cómo la lengua refleja la cultura. La lengua latinoamericana, el español, el castellano, tiene muchísimos sinónimos para describir sentimientos. Hablamos mucho de los sentimientos. Hay una frase muy típica, Yankee, que no sé si viste la película esa, Spanglish, con... Acá está latina. Ay, ¿cuál es? Salma Hayek. Salma Hayek. No, no la vi. ¿Cómo se escribe? Spanglish. Como si mezclaras español e inglés. Con inglés. Sí, Spanglish. Ok. Ahí te lo pido en pantalla por los dudas. Trabaja ella con Adam Sandler. En esa película... Bueno, ella es latina, viviendo en Estados Unidos, y tiene una hija. Y en un momento una frase típica de la cultura, sobre todo estadounidense. ¿Te acuerdas cuando? Que acá hay... ¿Cuántos decían? ¿Dos baldosas? No, dame dos baldosas, alejate dos baldosas. No sé si te acuerdas. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Y era así como... Bueno, 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 dos baldosas, dos baldosas. Salí de acá, correte, alejate de mí dos baldosas. Bueno, en Estados Unidos se utiliza mucho el... Give me some space. Give me some space. Give me some space. Dame espacio. Dame algo de espacio. Espacio propio. ¿No? Sí, sí. Y suele utilizarse para cuando... No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Y eso suele hablar mucho de la racionalidad. Estamos siempre, vuelvo a insistir en algo en línea general. ¿Sí? Obviamente que cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, y que hay gente latinoamericana que no habla de lo que le pasa y que hay gente estadounidense que sí. Pero bueno, esta frase es bastante común. ¿Sí? Sí. Y en un momento de la película sucede que la hija de Majayek le dice esta frase a la madre, y ella renegando un poco de... Como de la aculturización que está teniendo, porque se le está yendo como de su raíz latina y adoptando la raíz americana, estadounidense... Cuando ella le da esa frase, la abraza. ¿No? Entonces la abraza y le dicen, no hay espacio entre nosotras. No hay espacio entre nosotras. El cuerpo pegado. El cuerpo pegado. Bueno. Eso en relación a esto de cómo la lengua refleja la cultura. Cómo tenemos te quiero, te amo, te adoro, cariño... Un montón de palabras para... Y ahí te invito. Te invito. Te invito. Te invito. Y otra que siempre me llama la atención es que los esquimales... Esquimales... Tienen ochenta palabras... Tienen ochenta palabras... Tienen ochenta palabras... Para lo que nosotros es... Para lo que nosotros es... Blanco. ¡Oh! Uno dice... Uno dice... Bueno... Tiene más coherencia, porque tienen tan... Ven tantos blancos que de alguna manera lo tienen que diferenciar. Literalmente es eso. Literalmente es eso. Entonces ahí... Te das cuenta... Bueno... ¿Qué le pasa a la cultura latina? ¿Necesita expresar sentimientos? Dame muchas palabras para expresar todos esos distintos tipos, niveles de sensaciones que hay en la emocionalidad. En la emocionalidad. El esquimal necesita expresar todos esos blancos que nosotros es. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Mirá que interesante. Es verdad eso. Sí. Así que bueno. Ahí está esto. Esto que estamos mencionando. La lengua reflejada. La lengua reflejada. Por eso es interesante... Por eso es interesante... Aprender una lengua. Aprender. Porque si estás aprendiendo, no vuelvo a comunicar. ¿Quién era el que hablaba de... Ya me olvidé de antropología, pero... ¿Levi-Strauss era? ¿Levi-Strauss era? Levi-Strauss ha hecho muchos ensayos relacionados. Sí. Sí. Sí, sí. Me acuerdo. Esto es lo de los esquimalos que te digo, yo me lo acuerdo de semiología. Pero no me acuerdo quién era el... Pero no me acuerdo quién era el... Puede ser que sea el mismo. Puede ser que sea el mismo. Puede ser que sea el mismo. Y que bueno, habiendo hecho este hermoso paréntesis, volvemos. Volvemos. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a... Voy... Entre paréntesis. Voy a subir al Classroom un ejercicio similar a este que acabamos de hacer, con un video que se va parando y hay que ir completando, para trabajar también Cannes y Cannes con una escena de la película de Aladdin. De la película de Aladdin. La que hicieron... Unas escenas reales. Unas escenas reales. Unas escenas reales. Unas escenas reales. Para en algún momento... En algún momento... Repasar de nuevo... Repasar de nuevo... El canto. El canto. Ok. Vamos ahora a rever... Vamos ahora a rever... A rever... Un poco de lo que... Estuvimos haciendo... Hace... No, dos unidades, si mal no recuerdo. Mal no recuerdo. Mal no recuerdo. De Animals. Vocabulary on Animals. Hoy... Puede ser que... Ayer justamente estaba mirando la Nine. ¿La vimos? No. Todavía estamos en la Eight. Todavía estamos en la Eight. Sí, Eight. Digo bien. Ah, perfecto. Porque la tengo impresa, pero digo... No la encontraba en ninguna clase, viste. Digo, o me la perdí, o no sé. No, no, no. Todavía no llegamos a eso. Todavía no llegamos a eso. ¿Esta puede ser que es la que vamos a hacer ahora? ¿Cuál, cuál, cuál? A ver. ¿Cuál, cuál, cuál? A ver. ¿Esta es la que vamos a hacer ahora? Esa es la, claro. Esa es la, mira, la 3 como media cortada es la 8. La 8. Sí. Sí. Que es, digamos, es en donde estamos nosotras, a donde llegamos. Pero yo estoy yendo un poquito para adelante y un poquito para atrás. Un poquito para adelante y un poquito para atrás. Lo del subilo vimos en las primeras unidades. Bien. Estuvimos trabajando la vez pasada de nuevo con lo que era el módulo 7. Como estuvimos reviando todo el vocabulario general de cosas que hay en un negocio, etc. Ahora nos metemos ahí en esto que sería de animales. Y lo que vamos a trabajar acá es algo del vocabulario. Vocabulario con animales. No vamos a trabajar particularmente en esa, ojo, te lo estás mostrando, sino en otra. Ok. Que preparé. Que preparé. Ok. Para poder rever esto de Vocabulario. Se me está pargando. Pargando. Bien. Se extraña el conejo, eh. Se extraña el conejo. Te extrañamos, conejo, cuando escuches la grabación. Volvé, Aye, volvé. Volvé, Aye, volvé. Te comparto entonces. Te comparto entonces. Te comparto entonces. Te comparto entonces. Y, and, I have, yellow, for. Ok. O sea, bien. Acá es, my cousin. I live in Africa. I am dangerous. At the table. Entonces, now, look at me again. ¿Qué es el significado de cacidad? Similar a sister, brother. Ah, como que es de la familia. Sí, primo o prima. Y I'm dangerous. Gira. Wait a minute, wait a minute. What's the meaning of dangerous? Dangerous, ¿es como peligroso? Yeah. Is a giraffe dangerous? No, 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 no. A ver más arriba. Ah, y el lion. Yes, very good. Lion. Se dice bien, ¿no? Lion, así. Lion. Y se escribe lion. Yeah, exactly. Lion. Lion. Very good. Okay. Number three. Now, yes, I'm brown. No, no, yes, I'm brown. Yes. I am brown. O sea, que es marrón. Yes. I have a long tail. 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 And I can climb trees. Sí, good. Esa pronuncia. Sí, I can climb trees. Yes. I live in Africa. Very good. A ver, ¿cuál es entonces este? Es el mono. Yes. Monkey. 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 Y se escribe monkey. Y se escribe monkey. ¿Do you know what's tail? Tail? Es como... Tiene como brazos. Es una brazo. This is a tail. This is a tail. This is a tail. This is a tail. La cola. This is a tail. La cola larga. This is a tail. Exactly. Long tail. Very good. Very. A monkey. A monkey. Bien. Moneda es... Coin. Coin. A ver. Ah, no. Coin es moneda. ¿Y por qué money? Nosotros es money. ¿De dónde sacamos money y moneda? Porque money es plata. Porque money es plata. Coin es moneda. Ah. Coin es moneda. Ok. Bien. Tenés coin y tenés bill. Tenés coin y tenés bill. Las dos cosas hacen la money. Las dos cosas hacen la money. Nosotros tenemos bills de cien, quinientos mil, coins de uno, dos, cinco pesos. Ok. Bien. Bien. Number four. I am brown. 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 Charlie Brown. Charlie Brown. I have a long stiff tail. Very good. Very good. Short front, legs, and strong back, leg on which I jump. Very good. Very good. I carry my baby in a pouch. Mm-hmm. Mm-hmm. I live in Australia. Very good. Very good. In Australia. 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 So, I'm brown. I'm brown. I have a long stiff. Fist. Sail. Flexible. Flexible. Fist. Como rígido. Yes. Exactly. Rígido. 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 Short front, legs. Short front, legs. And strong back, legs. Ah, sí. Como que lleva al baby. Como que carga al baby, ¿no? Yes. In a pouch. In a pouch. OK. Viste que se dice muchas veces incluso para comestibles. Ay, sí, no vienen en un pouch. Ay, sí, no vienen en un pouch. Ah, no lo escuché nunca. Como decir un sachet. Como decir un sachet. Pouch. Es el kang... El kangarius. Yes. Yes. Very good. A kangaroo. A kangaroo. A kangaroo. Entonces, eso es un pouch. Entonces, eso es un pouch. OK. Bien. Number five. Number five. Bien. I am wheat. White. Big and white. White. Big and white. Very good. Very good. I live on the farm. Farm. Is it farm? Farm. Farm. I have thick curly hair. I eat grass. OK. Stop. And look at me. And look at me. I am... What? I am... Big. Sí, es verdadero. And white. Color white. I live on the farm. La farm es un lugar... La farm es un lugar... Que hay people... Hay people... Hay animals... Hay animals... Por ejemplo, una cow... Una cow... Un... 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 Pork... Pork... Un... Horse... Hork... Esos están en una farm. Están en una farm. Están en una jungle, por ejemplo. Como el monkey... O el lion. Es una farm. Y en la farm hay people. Es una farm. Y en la farm hay people. ¿Qué es una farm? Bien. O sea que tiene que ser alguien que no... ¿Qué es una farm? Un animal que no... Que no es demasiado malo. Ajá. ¿Y qué es la farm? Ajá. ¿Y qué es la farm? ¿Cómo? ¿Me sale? No. ¿En la farm? Por ejemplo, puede haber fields... Por ejemplo, puede haber fields... With plants... With plants... With plants... People eat... People eat... The plants... The plants... The plants... Not a city... Not a city... Claro. A lot of space... A lot of space... And people... And people... People... Do you know what's the meaning of people? Do you know what's the meaning of people? Gente. Yes, exactly. Yes, exactly. Sí. Ay, no sé. People... 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 Work... ¿Qué es una farm? Far... 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 Una... ¡Ah! Gran... F... Cows... Gows... Orks... Orks... Horses, people, and a lot of cells. I have a thick, thin, thick. Sí, es flaquito, como... Thick, thick, thick. Curly, this is curly. Curly, this is curly. Curly me suena a mostaza. No, este, mirá, look at me. Curly. Esto es curly. Rulo. Yeah. Como Larry Curly Mom, de los tres chiflados. ¿De los tres chiflados? Sí. Curly es el que tenía curly. Los ruébulos, claro. Claro, el pelo ondulado. Javier, el pelo... Exacto. Ok. And thick. Y come grass. Grass. ¿Y qué es grass? Grass. Grass es esto. Grass es esto. ¿Se entiende? Pasto. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Pasto, pasto. Eh, vaca debe ser, a ver. Ok, ok. Puede ser, pero... ¿Curly hair tiene una cow? ¿Curly hair tiene una cow? No. A ver, pero... Eh... Ay, no tiene pelo ondulado. El chancho. Pero el chancho no tiene hair. No tiene hair. ¿Qué otra cosa puede ser? Ah, la oveja. Yes. ¿Cómo se dice oveja en inglés? ¿Cómo se dice oveja en inglés? No lo sé. No lo sé. Se dice sheep. Se dice sheep. Ah, sheep. Ah, sheep. Aquí en el costadito te lo escribí. Aquí en el costadito te lo escribí. Ok. Oveja. So, number five. Number five. It's a sheep. It's a sheep. Bien. Excellent. Excellent. Number six. Can you read it, please? Can you read it, please? I am small and white or brown. I live on the farm. I like eggs. I like eggs. Ay, very good. Sé que es marrón. Es marrón con blanco. Yes. Vive en la granja también. Yes. Yes. Ok. Entonces. Es pequeño. I'm, yes, I'm small. Small, no big, small, and white or brown. And white or brown. I live on the farm. Ok. I live on the farm. Ahí sería I live in the farm. Ahí sería I live in the farm. Ok. ¿Es este que está al lado de la jirafa? ¿Qué es eso? No sé qué. Eggs. I lay eggs. What's the meaning of eggs? What's the meaning of eggs? Egg. Egg. Ay, no sé qué es eggs. This is an egg. This is an egg. Mmm, de otro color. De otro color. Color white. Color white. Justamente. Justamente. No. And we make... And we make... We make... We make... Pasado por agua. We make... We make... Etc, etc. Ah, huevos. Yes. Yes, exactly. Ah, es la gallina, la gallina. A ver. ¿Puede ser un segundito? ¿Puede ser un segundito? Sí. Perdón. 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 Gracias. Gracias. ¿Entonces? No encuentro la gallina. Acá está. Aquí, perdón. El nombre debe ser algo con eggs. Y debe ser algo con eggs, se me ocurre, pero no sé. No, hay una película. No, hay una película. De chicos, animada, muy divertida. Muy divertida. Que si no la viste te la súper recomiendo. Súper recomiendo. Animada. Animada. Chicens. Chicens. Ah, chiquen. Que era pollitos en fuga. Claro, de pollo, qué bonita. Que era pollitos en fuga. Perdón, la escribí mal. Perdón, la escribí mal. Chiquen. 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 Que también el chicken de pollo es igual. Ahora es eso mismo. Eso te iba a decir. Ahora se usa mucho el crispy chicken y... Sí. Chicken fingers, daitos de pollo, y todo like chicken chicken. Yang igual. Yang igual. Número seven. Número seven. I am grey, I have got four legs and a tail, I like milk, I catch my mice. Entonces, aquí en esta imagen, ¿cómo perdón? No, digo, veo leche, milk y ya digo, debe ser la vaca. Maybe. Ah, perdón, yo te había achicado la imagen y no te la volví a cantar. En esta imagen aparece este animalito de color grey, pero hay de otros colores. Lo importante es, four legs, a tail, I like milk, que lo asociaste bien con la cow. They catch maíz. Maíz son esos que tienen... A ver si me sale dibujado. Dibujos super creativos. Maíz. Así. Así. Sí. Ah, los bigotes. Sí, no, no, pero este, todo el animalito es el maíz. No, pero este, todo el animalito es el maíz. Ah, eh, un ratón. Sí, gracias, gracias por interpretar mi dibujo. Gracias por interpretar mi dibujo. Pero no es... Ah, pensé que era mouse. Son tan los cuartos. Máis. 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 Es el plural y atende aquí de mouse. Máis. Máis. Ahí está. Máis. 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 No mausis. Máisis. Máisis. Másis. 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 Yes. Si quiero decir muchos, digo máis. Exactamente. Exactamente. That's right. That's right. Ok. Bien. 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 Very good. So, this picture, this animal is grey. Has four legs, a tail, like meal, and catch. And catch. Máis. Come. Máis. Atrapa, atrapa. Yes. Capaz que lo come, capaz que lo come, capaz que no, pero... A ver, ¿cuál me queda? ¿El que está al lado del tiburón? ¿El koala? ¿Ese? No. ¿El koala catch mice? No, no, no. ¿Qué animal catch mice? ¡El koala catch! 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 ¿Me lo agrandas un cachito? Sí, perdón, perdón, perdón. Sí, perdón, perdón, perdón. No pasa nada. Ahí está. I am small and colorful. ¡Sí! I haven't got legs. Sí, sí. I have fins. I live in water. So, I'm small and colorful. Full of colors. De muchos colores. Colorful. I haven't got legs. No tiene cola. Got legs. Not tail. Not tail. Ah, legs. Legs. Esto es una lego. Esto es una lego. Ay, no te veo. Habla y lee. ¿No? ¿No me ves? No, no me ves. Ahí. Ahí está. Sí, zapatillas. Sí, todo esto es la lego. Todo esto es la lego. Ah, ok. ¿Qué es entonces leg? ¿Qué es entonces leg? ¿Qué es entonces leg? Y tiene que ser el fish. Very good. Fish es la anta. Fish es la anta. Y leg, entonces, pierna. Haven't got legs. I have fins. ¿Qué significa entonces fin? ¿Qué significa entonces fin? Ay, tiene fin. I haven't got legs. Y se me hace como aletas. Aletas. Yes. Very good. Very good. Ok. I live in water. Very good. Very good. Bien. Vamos entonces. Ya veo. Vamos entonces. Ya tengo la idea de esto de decir. Teniendo todo este vocabulario. ¿No? Este vocabulario. ¿No? Incorporado a. Incorporado a. Que tenemos no solamente de animales. Sino de animales. Y que vamos a hablar de animales. Number nine. Can you read? Bien. I am very small. I live on the. Meadwall. 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 My body is yellow and black and I have four wings to fly. Very good. Very good. So I'm very small. I'm very small. I live on the middle. I live on the middle. Not a farm. Not a farm. No. ¿Te puedo hacer una pregunta de que estoy teniendo dudas con la? ¿Por qué yo estoy diciendo? Yo estoy hablando como si fuera el animal. Yo soy belly. ¿No? Sí. Tal cual. Sí. Tal cual. Ah, ok. Porque digo, ¿por qué lo estoy pronunciando como yo? Está bien, está bien. Sí. Es como que. Sí. Es como que. En primera persona. Cada uno se describe a sí mismo. Se describe a sí mismo. Perfecto. Tal cual. Tal cual. Bien. Entonces. O sea que vuela. Yes. Yes. El cuerpo es. Ok. Es con lo que es fly. Es con lo que es fly. Ok. Es wing, entonces. Es wing, entonces. La sala. Yeah. That's right. That's right. Wings. Very, very small. ¿Dice? Sí. Anamido. Por ejemplo, donde corría cantando la novicia reverde. ¿Viste? Green. Green. Open. ¿Caperosita? ¿Caperosita? Sí, tal cual. La prada. La prada. La prada. Una va con la canacita cantando por la prada. Prada. Miado. Miado. Entonces. Small. Small. A ver, mándame más arriba que ya te digo. Body. Yellow. Yellow. Black. 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 Abeja. Yeah. ¿Cómo se dice? Number nine. How do you say abeja in English? B. 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 A B. A B. Bien. Number ten. Number ten. Can you read, please? Can you read, please? Yes. Ten. I am very big and gray. Yes. Yes. I have four legs. Yes. Okay. Okay. Big. I have four legs. Big. Yes. And a long nose. Colored. A trunk. I live in Africa. Very good. Now listen to me and look at me. Now listen to me and look at me. Okay. I am very big and gray. And gray. Verde. Not green. Not green. Ah, okay. Gray. Gray. Green. Gray. Gray. For example, your jacket is gray, white and black. White and black. Your jacket. Your jacket. Tu campera. Tu campera. Your jacket. Sí. Your jacket is black. Ah, green. Yes. Exactly. Very good. Claro, green. Qué boluda. Claro. Four legs. Four legs. Four legs. Four legs. Sí, cuatro piernas. Yes. Big ears. Big ears. Big ears. Big ears. Okay. And a long nose. Called trunk. Elephant. Yes. Very good. It's an elephant. It's an elephant. Elephant. Ten. Anel. 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 Very, very good. Very, very good. Number 11. Eli, cortamos. Eleven. Cortamos cinco, cinco minutos. Dale. Dale. Esperame que le pongo pausa. Esperame que le pongo pausa. Recording in progress. Sí. Avanzamos entonces un poquitito más. Y nos habíamos quedado en... El número 10. Estamos en el 11. El número 10. Estamos en el 11. ¿Y qué nos dice? ¿Y qué nos dice? I am not very big. I have reddish brown or a white tail. A dog is my cousin. Very good. Entonces, dice... I am not very big. I have reddish. Reddish. Color red. Sí, rojo. Reddish. Ish. Brown. Brown. Siempre la terminación ish hace como el efecto de casi. Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Como una mezcla entre red y brown? En realidad el ish le aplica al red. En este contexto particular es rojizo. Ah, ok. Pero por ahí puedas escuchar, no sé... No sé yo. Bueno, para dar bien ejemplo como cualquiera... I'm intelligent-ish. I'm intelligent-ish. No es muy habitual esta frase que te estoy diciendo, pero es algo como para que lo entiendan. Suelen adosarle ese itch a lo que sea de adjetivo previo para decir como que es medio relativo. No es exactamente lo que estoy diciendo, pero es como casi. Bien. En este caso, red. Red. Más o menos red. Más o menos red. I have reddish brown. Fur. Que ya hayamos dicho. El fur es... Nosotros tenemos poquitito y que los animales tienen mucho, mucho. Fur. And a wide... Tail. Wild. Amplia. Encha. A dog is my... A dog is my... Custin. 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 ¿Qué era Custin, te acordás? ¿Qué era Custin, te acordás? Sí, lo vimos recién. Y... Primo, prima. Yeah. Exacto. So... Not very green. Not very green. Reddish brown. Reddish brown. Firm. Firm. White tail. Wild tail. And a dog is a custin. Is a custin. Y tiene que ser el... A ver, más abajo. No, este, el que es el que está al lado del cuatro, no sé. El zorro. Yeah. Sí. Zorro. Yes, it is a zorro. ¿Cómo decís zorro en inglés? Zorro en inglés. Sí, me guío por la película, zorro. Sí, pero no. Porque ese es un personaje, es el nombre propio del personaje. Ah, ok. Fox. No, entonces no sé. Fox. Ah, mirá, no la tenía ni ahí. Fox. Fox. Fox Drot, por ejemplo. Fox. El baile. Fox. 20th Century Fox. También se llama, ¿no? También se llama, ¿no? Ah, el canal. La productora de películas. Sí. Sí, sí, ya sé cuál me decís, sí. Creo que sí. 20th Century Fox, si mal no recuerdo. So a fox. So a fox. Very good. Very good. Number 12. Number 12. I am very tall. 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 Very tall. Alto, sí. Largo. Tall. Sí. Más alto que largo, porque long, largo y tall. Tall. Tall, ok. I have four long legs and a long neck. I like eating, I like eating, leaves, 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 I have dark patches, o patch, no sé, patch. Patches. Patches. On my body, I live in Africa. Very good. So, I am very tall. I am very tall. I have four long neck, legs, and a long neck. Giraffe. Giraffe. Yeah. A giraffe. A giraffe. Very good. Very good. Giraffe. 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 Okay. What's the meaning of leaves? What's the meaning of leaves? A leaf. This is a leaf. ¿Qué tal? ¿La hoja? Yes. Very good. Very good. Bien. Las hojas. Okay. And these are patches. Deben ser los parches, se me hace. Yes. Exactly. Very good. La película esta, por ejemplo, Patch Adams. Me acordé de eso, sí. Patch Adams. Muy bien. Sí, sí, sí. Patch Adams sería como, no sé, como es la traducción del... Ah, no, así se llama, ¿no? En español también. Se llama así, Patch Adams, sí. Bueno, este, sí. Que en realidad no sé. En español está traducción como Doctor Ruizas, una cosa así. Pero es esto. ¿El payaso? Sí, tal cual. Los payasos, clowns, suelen estar vestidos con pachis. Con pantalones, con pachis. Very good. So I have dark patches on my body. On my body. 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 Sí, pronunciation. Body. Okay, let's go with the last one. Let's go with the last one. Último. I'm, 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 I'm big and green. My skin is hard and I have very sharp tips. Very good. Very good. I live near rivers, rivers. No, rivers. No, rivers. Rivers, ah, okay. Rivers in America and China. Excelente. Esa China. So I'm big and green. My skin. My skin. Nosotros sí tenemos skin. Los animales tienen más fur. Pero las personas tenemos más skin. Esto es la skin. Esto es la skin. La de la piel. Yeah. Yeah. My skin is hard. Entonces tenemos so, por ejemplo. So, por ejemplo. And hard. And hard. Yeah. Yeah. Dura. My skin is hard. My skin is hard. Pretty sharp. Pretty sharp. Sharp. Sí. Ah, okay. Sí. Tienen muy los dientes... ...pilosos. Pilosos. Sharp. En realidad es forma. En realidad es forma. Como... Tiburón. Como... Pero green, ¿eh? Es cocotrilo. Cocotrilo. Yeah. Entonces... Y en inglés, como era... Ahí voy. Espérate que te termino de decir esto de la sharp. Sharp. Perdón. Este... Sharp te decía forma, no. Sharp. Sharp. Shape. Y se forma. Sharp. Shape. Sharp. Sharp. Sharp es afilado. Afilado. Como puntiagudo. Piloso. 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 Sí. Okay. Chao. Chao. So now, how do you say cocodrilo in English? How do you say cocodrilo in English? Eh... Espérate que me acuerden. Era raro. Coco... No, el kite... Cocodrilo. Ay, no me acuerdo. Crocodile. 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 So this is number... Number... Very good. Very good. Okay. Okay. We live here today. We live here today. You don't have any homework. Work if you want... Exactly. If you want to do homework, work in the classroom. Work in the classroom. To be exercises. I will lick and show you the case with the classroom. Yeah. Exactly. Exactly. Yes.